Este maillot es el que porta José Diego Jara, campeón del mundo en la clase C5 hace dos años en Copenhague y que vas a defender dentro de dos semanas en Canadá en una prueba que va a ser bastante difícil porque en C5 siempre hay bastante competencia, ¿no? Sí, la verdad es que el nivel que hay en C5 es donde menos militaridad tiene la gente y hay un nivel muy alto. Nos decía antes Félix que estás bastante bien de forma pero que no has podido competir todo lo que quisieras en estas últimas semanas, ¿no? Llevo un puntico, me falta un puntico para coger la forma, llevo bien pero me falta un punto. Lo que pasa es que no he podido competir desde la Copa del Mundo aquí en Seguya y si competí entonces me falta ese puntico de competición que la quiero, la concentración porque coger.